¿Qué es la Procuraduría General de la Procuraduría? En este momento solicitando la audiencia pública en el municipio de Arauquita, pues como es sujeto hoy la Asamblea de participar en los municipios de acuerdo a la ley y solicitarles encarecidamente y sobre todo a nuestro diputado arauquiteño junior que sea en el mes de octubre, ahorita que ustedes entran a sesiones ordinarias. Dios permita que se den el mes de octubre para que allí estas más de 200 familias puedan también expresar y ustedes puedan tener ese sentimiento. Y digo que no sé por dónde empezar, es cuando precisamente escucho al jurídico de la Gobernación de Arauca. Estamos hablando de dos años, doctor, de dos años donde no ha sido por falta de control, porque aquí tengo los tres informes que en su momento me requería a la Secretaría de Planeación. Y es eso lo que hemos pedido. Aquí tiene que haber un proceder, aquí hay unas garantías que se tienen que hacer valer. ¿O es que acaso el contratista tiene la razón sobre la Administración Departamental? Son 329 familias a las que tenemos afectadas. Y no es lógico desde ningún punto de vista que vamos a cumplir un año. Y aún hoy estemos hablando de que le vamos a poner unos recursos. Unos recursos a un proyecto adicional, unos recursos por unas fallas técnicas. Claro que las fallas se evidenciaron y en su momento, por eso, señor Contralor, fue que hicimos uso del ejercicio de control concomitante. Y cuando les digo que no hay por dónde empezar, es por algo. Oiga, si en 24 mesas técnicas ha participado el Comité Jurídico de una Gobernación, ha participado el Comité Técnico o todo el tema que emerge, la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría. Entonces, ¿cuál es el resultado de esas 24 mesas de trabajo con estos entes de control? Y voy a decir algo aquí. Quizás la gente de mi pueblo se pregunta de quién es la responsabilidad. Y voy a nombrar esto y si estoy equivocado, por favor, me corrigen. Bueno, pues para mí hoy la responsabilidad es del gobierno departamental en cabeza hoy de su gobernador. Segundo, pues el secretario de Planeación, mi amigo Germán Coronel, tiene responsabilidad. Tercero, esta Asamblea Departamental tiene la responsabilidad también. Y cuarto, pues esa omisión de los entes de control frente a estas denuncias y hasta esta petición que viene realizando una comunidad como el municipio de Arauquita. Ahí no me aguanté cuando escuché, entonces quiero pedirle el favor al amigo del sonido para que por favor traíamos un material de apoyo y ahí sí voy a hacer una intervención sobre lo que la doctora Mónica hizo su intervención. Gracias.